Mientras estoy acá, vos un fucking fanático Esto hace la cruz al revés con mi fluidez Esto hago un acto satánico Es así como este es estrella De un punchline te arranco Esa estrella atropella toda tu idea ¿Sabes qué? Lío, mientras rapea ya te estropea He analizado toda la situación Mientras tanto acá te mato con improvisación Una acción que no podés hacer Sabes que con mi mente te voy a hacer perecer Perece tu ser, sabes va a retroceder Mientras tanto ahora esto lo vas a conocer Unreal de verdad, sabes que no tiene habilidad Mientras tanto ahora vos vas a conocer la realidad Toco la realidad, pero te mando pa' la cárcel Y aunque estés a mi lado, pa' mi que no sos un parce No digas que sos escuela perrito Porque vos seguís siendo el profesor o el hijo de Juance Eso te recabió Porque me pago en la cara Eso siempre te dolió La verdad Que en esto dejo toda la matrícula No hablé de satanismo Y te asustás con la película Y entono tu forma de rapear Que en este bombo el bombo de la caja También le puedo pegar No tenés ni habilidad Y yo muy bien me comporto Tengo la cruz rebelde O eso igual en el orto Que fama es la verga Eso sí es improvisación Y así hizo tu vieja cuando te saco el pantalón Eso... Ahí cabrío ¡Ahí eso! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 No ponieważ es menales No necesito venir a pedir mano en el aire Porque solamente sé que en este bombo no soy nadie Y cuando empecé a rapear Bobito tu quedéramos desmagred ¡Uhh! No pasa nada pro acá Bocate bajo Que en el Racer Le copas me parece que no pasaste Ale... Hago que aclarar Que contamino todo tu camino Y contra mi bobito No vas a pasar La diferencia se nota Y está especialada Que la otra La otra Día tu hermana se estáñada También Estaba re ziódida Ada la diferencia es que debe casetas o yo en la cola No sé qué flasho, perrito, en estos estallos yo invito que tu pulito dinamito y que seguí siendo el mismo pajerito que leía en la plaza piquito Entonces hoy te quiero, mientras tanto ahora te mando a este quiero Vos decís que la de mi hermana es cargada y yo la como de callado tu vieja y como la besé que quiero Es así como te recabe, igual te digo que ahora pa' quien te saco de la llave Es así como vas a perecer y mientras tanto con el lío sonrío porque vas a perder Es así, no encontrás la estructura, mientras tanto ahora te perdés con la cultura Igual te digo que ahora cancota, nada y después te va a comer y esta chota bien dura Para bizarrear un poco te dejo medio loco, igual te digo que en tu lugar te coloco Sabes que esto es certero, estoy dulce de haber aprendido el juanche por hacer un ranchero verdadero Un lado, tres, dos, uno